Porque vamos a recibir a nuestra invitada, a nuestra cocinera, a nuestra chef, a nuestra pastelera. Fuerte el aplauso para recibir a Ebe. ¿Cómo le va Ebe? ¿Todo bien? ¿Cómo se nota que traigo comida, no? Ebe, Ebe. ¿Qué es el sector favorito? Es el día más esperado, cada 15 días le esperamos así, le ponemos alfombra roja, no importan los ruidos, no importa nada. Hago un poco de ruido para acomodar, perdón. Víctor es el responsable, él te responsabilizaba porque se lava las manos. Yo me hago cargo, yo me hago cargo. Te perdonamos porque nos trajiste una receta impecable, muy rica. Bueno, yo creo que a quién no le gusta la pasta frolic. Sí, no, no. Después el relleno es discutible, mirá, ya levanta la mano, si será, malagón. No, está mufa hoy, está mufa. Ah, te gusta, te gusta. Bueno, sí, digo, el relleno es discutible porque, por ejemplo, a mí no me gusta el membrillo. A mí tampoco. A mí me gusta el tanto de membrillo como batata, pero me parece que de batata es más rica. ¿Y de dulce de leche? También, también, pero me parece más empalagoso el dulce de leche que de la batata, por ejemplo. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Al cual, se pueden hacer las tres opciones. Bueno, hoy traemos dos opciones, miti, miti. ¿Miti, miti? Anoche me mandó, me dice, ¿cuál te gusta más a vos? No, me gusta más de batata, pero si querés hacer mitad y mitad como para cambiar un poco. Sí, le damos el gusto al locutor. Hacemos mitad y mitad. Mita y mitad. Hasta frutilla no, no, no he visto versión con frutilla. A mí me parece que vendría a ser más de una tarta. Una tarta de frutilla. Yo creo que si no es de batata, de membrillo, a lo sumo dulce de leche, ya otro sabor, no es pasta frolla. No es pasta frolla, me parece, no. O sea, la pasta frolla vendría a ser como una tarta en sí, ¿o no? Sí, en realidad... ¿Qué cambia? ¿La masa algo? Sí, bueno, es que masas hay un montón, pero la original tenía ricota. Ajá. Estuve ahí investigando un poco y viene de Italia la original y era con ricota. Bueno, cuando llegó a Argentina con los inmigrantes, cambiaron ahí el relleno por una cuestión supongo que... Más criolla. Exactamente. Más criolla. Más criolla y bueno, y acá tenemos la nuestra. La, 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 la de cada mañana. Pero no sé si ricota con la, con membrillo, por ejemplo, esa mezcla. No, pero no tenía membrillo, se cambió. Se cambió. Se cambió la ricota por el membrillo. Bueno, la ricota solo, bueno, puede ser, ¿no? Yo pensé, Dios, si son con ricota y no sé, no sé si... Bueno, vamos a probarla algún día a ver si va esa mezcla. Acá me dicen que en Italia eran cuadradas y acá en Argentina se hicieron redonditas de ricota. ¡Claro! Yo también lo pensé. Yo también lo pensé. ¿Qué está? ¿Qué está, Donato? Acá Pejo está con todas las luces hoy. Se ve que la presión está bien, está estabilizado. Hoy las ideas se le caen al director. Sí. No nosotros. No nosotros. No, vino el servicio médico, le midió la presión a Pejo, está en condiciones, por eso está con todas las chicas. Bueno, dejemos de hablar tantas pavadas. Tantas pavadas y vamos a ver cómo se prepara. Con la cancha. Bueno, te dejamos, Ebe, todo suyo. Bueno, cómo no. Vamos a arrancar. Primero tengo acá esto que ya debe estar re caliente. Vamos a calentar lo que es la batata. Si se quieren quedar conmigo, a mí no me molestan. No, no nos quedamos un poquito. Si molestamos, no me echas. No, para nada. Yo acá ya tengo previamente hecho como un puré de membrillo y ahora les voy a enseñar a hacer el de batata. Acá tengo cortado en cubitos la batata. La vamos a poner, pues, ¡ay, mira que está caliente! Se puede poner en un jarrito, en una olla, en algo para calentar y le vamos a poner un poquito de agua como para ayudar a la batata a aligerarse, digamos. La vamos a dejar ahí que se caliente un poquito y esto se puede hacer con un tenedor, pero a mí me resulta bastante más fácil hacerlo con el pizza papa. Para hacer el puré y ahí lo vamos a ir presionando. Y a medida que se va a ir calentando esto, se va a ir como disolviendo. Una vez que esto se disuelve, es muy raro que vuelva a esa consistencia. Por ejemplo, este yo lo hice en mi casa y ven que está como cremoso. Lo ideal es que cuando lo vayan a poner en la pasta frola no esté tan caliente. Bueno, en este caso va a haber medio relleno que está frío y el otro que va a estar calentito. Bueno, es súper rápido hacer esto y más con el pizza papas. No sé si se llama pizza papa porque podés pisar cualquier cosa. En este caso estamos pisando la batata. Bien. Bueno, ahí no sé si se ven, ven que ya adquirí una consistencia bien blandita. Esto lo vamos a dejar, lo vamos a sacar del fuego, lo vamos a dejar ahí un ratito y vamos a ir con la masa. Para la masa vamos, bueno, yo lo voy a hacer en la procesadora, pero se puede hacer tranquilamente a mano. Bueno, a mano tiene que estar la manteca que son 200 gramos, tiene que estar a temperatura ambiente pomada. Ahora, temperatura ambiente capaz que esté un poquito fría. Si ustedes tienen microondas, la ponen en el microondas a la potencia más baja del microondas y le van dando 30 segundos y la van girando y ahí va a adquirir como, o sea, no se va a llegar a derretir porque no queremos que se derrita, pero se va a ablandar. Por ahí si están apurados y no tienen tiempo de dejar la manteca dos horas afuera de la heladera, yo hago ese truquito con el microondas. O dejarla en el lugar donde haya más calor en la casa para que se ablande. Bueno, tenemos ahí 200 de manteca y le vamos a agregar 180 gramos de azúcar. Esto si tienen batidora, también se puede hacer con batidora y si no con batidor de mano, van a tener que hacer un poquito más de trabajo. Al estar la manteca apomada, esto va a ser que se haga como una crema. No sé si se acuerdan el otro día que la manteca estaba fría, hicimos un arenado. Cuando la manteca está fría, queda como una arena. Si la manteca está apomada, va a quedar cremosa. Bueno, ahí no sé si se llega a ver. Y lo que vamos a hacer ahora es ir agregándole de a un huevo. Vamos a agregar un huevo. Y lo vamos a revolver un poco. Vamos a poner la tapa. Mezclamos ahí. Y ponemos el otro huevo. Todas estas preparaciones se pueden hacer a mano, pero bueno, llevan más tiempo. Pero son súper fáciles. Bien. Y vamos a ayudar con una cuchara a raspar bien los bordes para que no quede mal mezclada esta crema que estamos haciendo. Después lo que vamos a hacer es agregarle los secos. Primero agregamos todo lo que son las cosas húmedas o mojadas. Y después le vamos a agregar el harina. Bien. Tenemos esto. Vamos a ponerle un chorrito de esencia de vainilla para perfumar. Y le vamos a poner ralladura de limón, de medio limón. Un poquito también es como para darle un saborcito. El limón realza mucho todos los sabores. El olor que tiene es rico. Ahora es época de mandarina también. Podríamos hacer algún día un poste con mandarina, algún budín. 400... Se escucha. Está prendido el micrófono, ¿no? Ahí está. ¿Será el pelo? No, no, está bien. Está prendido, está bien. Ahí está. Bueno, qué rico olor al limón que hay acá. Para mí la masa con limón era más rica. ¿Viste qué rico que queda? Y además yo creo que corta un poco con el dulzor también de lo que viene después, ¿no? El dulce. A mí me gusta agregarle siempre ralladura de algo porque le da como un toque muy casero. Le da un touch. Sí. Y por ejemplo, la pastofrola me suena haber visto en algún lugar. Yo a lo mejor la probaría, pero me parece que no es... Deja de ser tradicional a la pastofrola de chocolate. ¿La masa? La crea de la masa. Mira, no, nunca la había... No llenan tantos programas de cocina que vi que hay en este. Es que ya hay tantas recetas reversionadas y también hay que innovar un poco, pero no, no la he visto, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Y con qué relleno? ¿No te acordás? No, después relleno de dulce común, pero... ¿De membrillo o dulce de leche? No, no, de membrillo, de leche adicional. Pero con la masa de chocolate, yo digo, medio raro, ¿no? Para mí. Sí, la verdad que no la había escuchado nunca, pero... El chocolate también, es como que por ahí... Hace unos macarons que, Dios mío, que hermosos esos macarons. Me gustaría probar los macarons, nunca los probé. Me llama la atención por los colores, ¿viste? Con las formitas. Me gustaría probar, qué se llama. Son ricos, son como bien dulces, son muy dulces. Ah, claro. Por la masa, la... Claro. ¿Usted hace con harina de almendras, no? Se hace con harina de almendras y con merengue, digamos. El merengue lleva mucha azúcar. Claro. Entonces, queda dulce. Pero bueno, también eso es. Hay mucha gente que le encanta, le encantan los macarons. Bueno, ahí estuvimos haciendo la masa. Ahora, si necesito un poco más de harina, no tengan miedo en agregarle. Acá quedó como media húmeda. ¿Tiene que quedar así que se pegue en los dedos? No, no es lo ideal. No es lo ideal, pero bueno. Yo hice la anterior y también había quedado así. Y ahora le vamos a agregar un poquito de harina. Y la vamos a estirar. Ahí. A ver cómo queda, sigue el olorcito de limón que él me tienta, ¿eh? Le vamos a poner ahí un poquito de harina. Le ponemos un poquito de harina en las manos para que no se nos pegue. Yo puse el feeling. Para que no se pegue. Sí, para que no se pegue. Y después ya directamente la voy a amasar acá. ¿Se acuerdan cómo hicimos con la tarta de coco y dulce de leche? Sí, pero... Sino de esta parte, ¿no? Sí, igual, para que no se pegue. Lo ideal es, no, esta masa no hay que amasarla tanto. Es más, unir los ingredientes, digamos, para que, no sé... Con los pies no se puede amasar, me preguntan acá. Bueno, cada uno va a amasar. Bueno, cada uno va a amasar con lo que puede. Espérame, por más... Masa... Masa patera. De ahí vino patero, claro. Masa patera. Bueno, miren, le puse muy poca harina y ya se puede trabajar perfecto. Bueno, vamos a dejarla ahí y la vamos a... Vamos a reservar de esta masa, vamos a sacar un pedacito para después hacer las tiritas. Que son muy típicas en la pasta frola. ¿Y se deja reposar en la heladera la masa? Lo ideal es dejarla reposar así un rato. Después la estiramos y la vamos a dejar reposar antes de rellenarla. Bueno, en este caso no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Estamos abriendo la heladera. Vamos a sacar... ¿Estamos abriendo la heladera? No, es que está hasta la masa y vamos a trabajarla con esta. Por ahí se hace más fácil estirarla si no la pones en la heladera. Sí. Se puede hacer porque después si vos la llevas, digamos, a descansar una vez que está en el molde, la masa va a descansar lo mismo. O sea, si vos querés estirarla... Yo, por ejemplo, no la dejé descansar entre la... O sea, hice la masa, la estiré y recién la llevé a descansar. La receta original, bueno, al menos la que yo uso, tiene como varios descansos. Claro, sí. Pero por ahí también... Pero por ahí tras salir del paso, viste, lo más rápido. Es cuestión de tiempo. Si estás con tiempo, déjala descansar todo lo que quieras, pero... Es más lo más conveniente. Generalmente uno cuando la hace tiene ganas de medio como que descansar rápido, tal cual. Claro, para decir, te preparás el mate y te pones a comer la masa. Bueno, mirá, yo acá la estoy estirando en el film, pero tengo un molde, que a dónde lo tengo, acá. Tengo un molde que es desmontable o desmoldable, como quieran llamarlo. Es más práctico, pero... Y les voy a enseñar otra técnica, que la que está... O sea, les enseñé la del film, que después das vuelta y lo pones en el molde. Lo que vamos a hacer ahora es al revés. Y vamos a terminar de estirarla. Ahí. Vamos a sacar el film. No lo vamos a dejar para que no se pegue en el palo. Y estiramos bien. Tiene que tomar el... Hay que tener en cuenta, hay que tomar nota de todas estas técnicas. Son tips, pero para que después les resulte fácil hacerla. Y no se frustren, porque por ahí hay cosas que decís, ¡Ay, no, esto no me sale, esto me lleva un montón de tiempo, no lo hago! En cambio, así son cosas que por ahí decís, ¡Tanto hay que hacer! Pero además que no me asustía tanto también, la mezcla, ¿no? Y es más fácil. Bien. Y ahí lo que vamos a hacer es... Le vamos a doblar un poquito para adentro los bordecitos. Ahí se me quedó un poco, porque no tenía harina. Vamos a doblar ahí. Así, ¿ven? Entonces al tener el fil adentro, tampoco se pierde. Levantamos. Y va a la tartera. Y la ponemos en la tartera. Y ahí la acomodamos. Ahí. Y una vez que la tenemos acomodada, recién ahí le sacamos el tip. Todo esto es opcional, cada uno lo hace como más práctico le resulte. Yo les doy estos tips para que... Para que sea más fácil, práctico. Exactamente, ¿ven? Y ahí con la palma de la mano la voy cortando. O con el palito. También. Te corta y sacas todo el borde. Te puede hacer con el palito, con un cuchillo. Quedó re prolija. Bien. Y ahora, ¿al horno quedó? No, no, no. La vamos a rellenar. Primero la vamos a rellenar. Esta no la hacemos blanqueado previo. Va todo junto al horno. Lo que vamos a hacer, le vamos a meter ya directamente el relleno. Vamos a hacer miti miti. Ahí vamos a poner el membrillo. Lo desparramamos. Desparramamos y después la otra mitad. Después la otra mitad. Para todos los gustos. Ven que acá, al no estar tan caliente, no se me va como a desparramar. Lo puedo trabajar bien. Claro, más fácil. El de batata lo que tiene es que también queda como más blandito. Sí, es más aguachento. Por eso pongo primero este. Ahí vamos a terminar de poner. Bueno, y ahora lo que hacemos, vamos a ponerle el de batata, que sí está un poquito más caliente, digamos. Vamos a poner dulce de batata y después vamos a volver para ver cómo se hace la aspirita. Perfecto. Así y la vamos a ver lista, por supuesto, para rejustar y repasar los ingredientes. Ahí está, ¿eh? Bueno, y ahí estiramos. ¡Qué pinta, qué pinta! Y bueno, y después les enseño cómo poner las tiritas, que también hay un par de secretitos para que no se rompan y no los hagan renegar. Muy bien, y aquí estamos, prácticamente todo hecho, trato hecho. Casi, casi lista para entrar al horno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ponerle las tiritas y les voy a dar unos secretitos para que las tiritas no se le rompan cuando las van a poner, porque es como una parte también media complicada de la pasta frola. Haces las tiritas, las cortas y cuando las vas a levantar se te rompen. Se rompen, sí. Bien. Bien, lo que yo hice fue estirar una tira grande, digamos, y la mando al freezer para que quede la masa bien durita. Entonces, también cuando la vas a cortar no arrastras con la masa en el cuchillo. Se corta más fácil. Lo que yo hice fue con un cuchillo bien filoso cortar. Y puse la masa en un film. Entonces, cuando yo corto, me queda la tirita arriba del film. Claro. No sé si ahí se alcanza a ver que de este lado tiene el film. Ah, mirá. Entonces, cuando yo la doy vuelta la puedo trabajar sin que se me rompa. Mi mamá, por ejemplo, la hace redondita. Se pueden hacer también. Pero bueno, yo le doy probado y se me rompen lo mismo, choricito, tirita. Entonces, hago esto así. Mirá, qué lindo. Qué lindo. Qué didáctico. Es más fácil. Eso está bueno. Es más fácil. Ahí está. Y vas agarrando tiritas. Ya están cortadas previamente. Traten de poner el film para arriba, ¿no? Porque si no, después... El film ahí chamuscado. Bueno, ahí se me rompió lo mismo. Un besito. Ay, Eva, no. Volvamos a hacer todo ese. Un besito para la gente que me está virando. Betular. Esto no lo tengas en cuenta. Ahí. Me ven que ahí yo... Bueno, la primera tirita hice como la separación de la mitad de membrillo y la mitad de batata. Este lo vamos a poner por acá, que es más cortito. Este también medio como un rompecabezas, ¿viste? Exacto. Sí, sí. Todo muy didáctico en la pastelería. Tiene eso. Tiene esa magia, ¿eh? Que te saca de todo lo diario. Sí, totalmente. Te desconecta. Lala, la próxima invitada, ¿a usted le hace la repostería? ¿Le gusta preparar cosas? No. Compra todo entero. Salado, salado. Solo comer, te voy. Comer. Bueno, y ahora empezamos con las otras tiritas. No las vamos a poner derechitas. Las vamos a poner así como cruzaditas. Bien típico de la pasta frola, ¿no? Ahí. Ven que es súper fácil, una vez que ya tienen las tiritas frizadas, acuérdense de esa parte, que les va a ser mucho más fácil trabajarla. Ahí ponemos otra. Y le vamos a agregar dos más en cada orillita. Pero no queda más prolijo cuando hace las tiritas así, me parece. Son como distintas versiones. Sí. Por ahí la otra, como dice Nachi, es un poco más rústica. Más rústica, que también es linda. Más casera, a lo mejor. Por ahí para presentar a las hijas. Para hacerlo más rápido. Tal cual. Tienen que ir al freezer un rato. Exactamente. Pero mienta que tiene mucho que rica. Bueno, y ahora la vamos a pintar un poquito con huevo. Esto también lo que va a hacer es que le dé brillo cuando se cocine. Mirá, ahí pintamos las tiritas. Para hacer que se dore más. Exactamente. Bueno. Este señor, este señor ha tomado nota de cada tips. Porque siempre Ebe cuando llega con las recetas, trata de dejar algunas consignas importantes que por ahí en la receta que uno ve por internet y demás, no aparece. Claro, además de la receta que ya vamos a poner después en pantalla, tomen en cuenta todos estos tips que les va a venir súper bien y a ser más práctico también este... Exactamente. ...este torta, ¿no? Bueno, esto horno 180 grados más o menos, unos 40 minutos o hasta que ven que esté bien doradita. Y la sacan. La dejan enfriar y después la desmoldan. Si quieren, mostramos. Mostramos. La vamos a mader al horno. ¡Chan, chan, chan! Ahí está. Y vamos a sacar la otra. No, que el horno estaba... Este horno... Este está frío, la vamos a poner y hay una fase que no funciona. Bien. ¿Ven? Ahí donde está pintada, ahí está con huevo, quedó como brillosa. ¿Qué toque? Si ustedes quieren, les podemos poner un poquito de coco o la dejamos así. Eso le... ¿Qué opinan? Ustedes la que manda acá. Vamos a ponerle un poquito de coco. Sí, no le hacemos... Vamos a ponerle ahí, en la orillita, un poquito de coco. Fabuloso. Qué presentación, ¿eh? Va solamente en las orillas. Para no... Se le puede poner también un poquito de azúcar impalpable. Se le puede poner... Ahí está. Una de cada clase. Bueno, vamos a... Bien. Vamos a cortar. Vamos a hacer el corte. Vamos a cortar y ya vamos a... Batata. Batata. Muy bien. A ver, ¿cómo está la encuesta? Porque en el Instagram de cada mañana, cada MTV, está la encuesta subidita. Lo prometí, lo dijimos al inicio del programa que hacíamos la encuesta y hicimos la encuesta. Vamos a ver qué ha votado usted. ¿Cómo marcha esa encuesta? ¿El Team Batata o el Team Membrillo? A ver, ¿la puedo mostrar acá, chino? Ahí va. ¿El Team Batata o el Team Membrillo? A ver, ¿qué ganó? ¿Qué está ganando? Ahí. Ahí está, ¿eh? Ahí dejo. Bueno, 43% Membrillo, 57% Batata. Está parejo, está parejo. Había empezado ganando batata por amplia diferencia, pero ahora... En parejo. El Membrillo le está dando pelea. Muy bien. Vos creo que te gusta Membrillo, ¿no? Yo soy... Me gustan las dos, no tengo problema. Vamos a probar una y una a ver qué tal, ¿eh? Vamos a seguir cortando porque... Yo soy más Team Batata, pero me gusta... Atrás del campo. No, yo como las dos. ¿Come las dos? Sí, ningún problema. Dulce leche también, no tengo drama. Bueno, voy a probar. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a poner en pantalla la receta, los ingredientes, para que tomen nota en casa. A ver. Si quieren, yo los puedo leer, así ustedes puedan probar. Así probamos. Bueno, para la masa vamos a necesitar 400 gramos de harina 4 ceros, 180 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca pomada, 2 huevos, una cucharadita de polvo de hornear y esencia de vainilla, ralladura de medio limón y una pizca de sal. Después lo que es el relleno. Vamos, sacamos el graf. Es opcional y puede ser, si es todo de membrillo, medio kilo de dulce de membrillo, de batata, de dulce de leche y si es mitad y mitad como esta, bueno, más o menos, 250, 300 gramos de cada uno. Bueno, el agua es para cuando la vas a, digamos, a cocinar, para aligerar, exactamente. Exacto. Está impecable, es riquísima. Riquísima. Batata. Batata. Bien, che, somos un montón los Team Batata, ¿eh? Excelente. Pero está buena. La verdad es que esto es muy práctico, muy fácil, algo también común en preparar en casa, fácil, lo pueden hacer los chicos con compañía de la mami, del papi también, así que para el fin de semana ya tienen la receta ideal que Eve ha presentado aquí en la jornada del día de hoy. La verdad, Eve, como siempre, es un placer y es un gustazo como esta pasta frola. Buenísima, me alegro, me alegro mucho que les haya gustado. La verdad que sí. ¿Te saben pedir pasta frola, sí? Tengo una clienta, una vecina que me pide siempre pasta frola. Por ahí no la tengo como en la carta, pero si me piden, la se hace. Jamás digo que no, así que. Recordanos las redes sociales. Las redes sociales, bueno, para pedir tortas y este tipo de preparaciones, arroba terronpastelería y lo que es un poquito como más en el momento, terronexpress, es terron, arroba terron.express. Hoy se va, hoy se va un postre de elección, ¿eh? Hay que participar porque hoy se pueden ganar un postre de elección de terronexpress. Hoy no tenemos delivery, arrancamos mañana a partir de las 20 horas. Excelente. Te esperamos de acá a 15 días. Gracias, chicos. Un placer. Muchas gracias.